Las autoridades de carabinero siguen en estado de alerta por el permanente y sistemático aumento de accidentes de tránsito que se han reportado en las siete comunas de la provincia de Osorno, dejando como saldo víctimas fatales, personas lesionadas y cuantiosos daños estructurales en las máquinas involucradas, el aumento del parque automotriz, las inestables inclemencias climáticas y principalmente la imprudencia han sido los factores que están provocando choques, colisiones, volcamientos y atropellos, según los antecedentes que posee el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAD. Sin ir más lejos, esta mañana se registró un fatal accidente en la doble vía de la Ruta 5, en el sector de Trafún, en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno, donde impactaron violentamente una camioneta y un camión, donde, como triste resultado, una persona de sexo masculino falleció, la que quedó atrapada en medio de la cabina totalmente desintegrada, tras impactar contra un camión estacionado en la Berma. Equipos de emergencia de la comuna de San Pablo y de la concesionaria llegaron al lugar y constataron la gravedad del accidente, confirmando la muerte del chofer de la camioneta. El carabinero de San Pablo llegó al lugar para adoptar el procedimiento en el accidente fatal, dando cuenta del hecho fiscal de turno que dispuso la concurrencia de las CIAD para apeliciar el lugar y del servicio médico legal para el daño del cuerpo del fallecido conductor, de quien, por ahora, como se dijo, se desconoce su identidad. En el caso de Osorno, la unidad de rescate vehicular a cargo de la 5ª Compañía de Bomberos es uno de los equipos de emergencia con la mayor cantidad de servicios de salvataje que reporta diariamente, sumando en promedio 5 salidas en distintos sectores de la comuna, lo que ha obligado a llevar a cabo servicios de turnos extraordinarios de su voluntario a las 24 horas del día. Carabineros reiteró el llamado a conducir con extrema precaución para bajar el alto número de accidentes de tránsito en las 7 comunas de la provincia de Osorno.